¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este 11 de febrero. Desde aquí, desde la diversa, poderosa, enigmática, vibrante, elegante, celosa, cautelosa y casi, casi, casi indomable ciudad de Toronto, es el que considero el mejor país del mundo en Canadá. Miren, normalmente me preguntan que por qué defiendo tanto los estudios, que si no conozco otras formas de inmigrar a Canadá, por supuesto que las conozco, hay una enorme cantidad de formas por las cuales, o de maneras y de programas, por las cuales tú puedes llegar a Canadá. Sin embargo, la vida de los estudios es la que me funcionó a mí, por eso, precisamente por los estudios, soy hoy residente temporal de este país, perdón, residente temporal, residente permanente, ya se me quedó la costumbre, ¿no? Residente permanente de este país, lo mismo que mi familia, y en dos años vamos a ser todos ciudadanos, ¿no? Precisamente por los estudios, y para no dejar esto en una plática de café, lo que hice fue sintetizar todo este tema de los estudios en seis razones principales, seis argumentos específicos por los cuales yo creo que los estudios son, no la mejor, pero sí una forma, una muy buena forma de llegar, de inmigrar a este que considero el mejor país del mundo. Antes de empezar, les quiero comentar que mis videos, las personas que ven mis videos, digamos que el 40%, el 40% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal, por alguna razón. Entonces, a mí me ayuda, me ayuda que estés suscrito. Yo lo que quiero hacer es proponerte que te suscribas, que actives la campanita, para mí es algo muy bueno, si tú te suscribes, si tú ya ves mis videos, pues suscríbete. Y si así lo haces, si así lo consideras, entonces yo puedo hacer más videos, o puedo hacer videos de mejor calidad, que al final van a ser un beneficio para ti. Te invito a que te suscribas, si de plano ves que los más de 300 videos que hay en mi canal no te aportan valor, pues nada más te desuscribes y tan amigos como siempre, sin problemas. Entonces, vamos a dejarlo en ese punto y voy a empezar con las seis razones por las cuales creo que estudiar es una muy buena idea, una muy buena idea en Canadá. Quédate hasta el final, porque la razón número uno, la razón número uno, es yo creo que la que te va, es la que vas a considerar la más importante. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Empiezo leyéndoles lo siguiente, la diferencia entre donde estuviste ayer y donde estarás mañana es lo que pienses, digas y hagas el día de hoy. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, empezando con los argumentos. El argumento número seis, de por qué los estudios son una vía a contemplar. Número seis, no dependes de una oferta de trabajo con LMIA. El único documento que requieres es la carta de aceptación del college. Esto para mí es sumamente importante, porque si bien es posible hacerte residente permanente de este gran país a través del trabajo, no está tan fácil. Recordemos que para trabajar en Canadá requieres un permiso de trabajo y para obtener un permiso de trabajo requieres una oferta de empleo. Hasta ahí todo suena bien. ¿Cuál es el problema? Vengo a Canadá, voy a Canadá, obtengo una oferta de trabajo, con eso consigo mi permiso de trabajo y trabajo fuerte y duro como siempre. Bueno, no tan fácil. La oferta de trabajo tiene que tener un LMIA positivo, que no es más que un permiso que le da el gobierno a la empresa para contratar a un extranjero. ¿Por qué las empresas no se quieren meter en un LMIA? Primero, porque cuesta 3 mil dólares pagarle al consultor para que lo haga. Porque cuesta mil dólares de derechos para pagarle al gobierno para que lo haga. Y cuarto, porque se tiene que invertir una enorme cantidad de tiempo en lo que eso sucede y mientras el empleador no puede contratar al empleado o al candidato. Entonces, aquí el único que gana es el gobierno y el consultor, porque cobra 3 mil pesos, 3 mil dólares por su trabajo. Entonces, con los estudios no dependes de terceras personas. Es decir, las cosas están bajo tu control. Lo único que necesitas es que un colegio te acepte y cumplir el resto de los requisitos. Obviamente tienes que tener cierto nivel de inglés que va a ser mayor o menor de acuerdo a la escuela y al programa que elijas. Estás típicamente entre un nivel CLB 6 y un nivel CLB 7. Y bueno, cumpliendo los requisitos generales, lo único que necesitas es que el colegio te dé una carta de aceptación. Con esa carta de aceptación y solamente con la carta de aceptación más los requisitos, nada de LMIA, nada de permisos, nada de consultores. Puedes contratar a un consultor si tú quieres, pero no necesariamente. No necesariamente tienes que contratar a un consultor. Lo puedes hacer por cuenta propia o puedes solicitar las asesorías eventuales de un consultor. Pero al final no dependes de nadie, sino tú de pedirle al gobierno de Canadá con la carta de aceptación que te dio el colegio un permiso de estudios. Y ya estuvo. Es decir, ya tienes lo que se necesita para venir a Canadá a estudiar. Luego seguimos con el argumento número 5 o con la razón número 5. 5. Puedes trabajar sin permiso medio tiempo mientras estudias tiempo completo en vacaciones. ¿Por qué pongo sin permiso con mayúsculas? Porque el Study Permit no es un permiso de trabajo. El Study Permit te permite trabajar medio tiempo, 20 horas a la semana, mientras hay clases y tiempo completo en los descansos programados de la escuela, incluyendo el verano, que son 4 meses. 4 meses de trabajo a tiempo completo. Puedes trabajar en dos lugares, puedes hacer tiempo extra que se paga tanto y medio. Puedes, así como lo haces ya ahora en tu país, trabajando de sol a sol, que me consta que lo haces, nada más que imagínate que ganando en dólares y a salarios pues extremadamente mejores o mucho mejores que los que actualmente tienes en tu país. 4 meses de eso, pues obviamente eso te ayuda a reunir los recursos que necesitas para poder, para enfrentar los semestres que vienen. Entonces te puedes empezar a autofinanciar y realmente lo único que sale de tu bolsa, de tus ahorros, es el primer semestre. Yo así lo hice y acuérdate que no todos los colegios empiezan en septiembre. Hay muchos cursos que empiezan en invierno, lo cual es una excelente oportunidad porque de tu bolsa vas a pagar el semestre de invierno, es decir, de enero a abril. Luego, ya viene el verano, lo vas a trabajar completito y eso te va a ayudar para financiarte el semestre de otoño y el siguiente semestre de invierno que empieza el enero siguiente, ¿no? Entonces es la posibilidad de que tú puedas trabajar y además que si vienes con pareja, tu pareja pueda tener un permiso de trabajo a tiempo completo, ahí sí no hay ninguna limitante. Tu pareja puede trabajar en la empresa que quiera, nada de ofertas de trabajo, no necesito una oferta de trabajo, por supuesto que no necesito una LMA, puede trabajar en la provincia, fuera de la provincia, en cualquier industria, no tiene que ser en algo relacionado a lo que él sepa hacer, ni siquiera tiene que demostrar idioma para poder tener un permiso de trabajo, es por default. El estudiante tiene un permiso de estudios con el que puede trabajar y la pareja sí tiene un permiso de trabajo con el que puede trabajar en donde quiera, bajo las circunstancias que sean, puede ser una posición calificada, una posición no calificada, ahí sí depende totalmente de la persona, ¿no? Entonces es, creo yo, es una enorme ventaja. Por un lado hablamos, venir por la vía del trabajo con tantos impedimentos del LMIA y el consultor y los 3 mil dólares y los mil dólares más, etcétera, y por otro lado vemos que se obtienen la posibilidad de que los dos trabajen sin ni siquiera oferta de empleo, ni siquiera oferta de empleo. El estudiante le llega por default y a la pareja sí tiene que pedirlo, le cuesta 155 dólares, eso es todo, y va a tener derecho a un permiso abierto de trabajo. Entonces entre los dos se hace ahí una cosa muy, muy interesante financieramente hablando, porque entonces el proyecto se empieza a autopagar. No solamente la escuela, les va a dar la oportunidad hasta de ahorrar. Entonces es algo que yo considero extremadamente bueno. Es el punto número 5. ¿Qué pasa con el punto número 4? O la razón número 4, de acuerdo a mi punto de vista. Tu networking empieza a crecer desde el primer día que empiezas la escuela. Tus profesores y compañeros son posibilidades reales de empleo. Miren, a mí me costó trabajo entender que en Canadá los trabajos se consiguen por relaciones. Y eso no quiere decir ni influyentismo, ni nepotismo, ni ningún tipo de corrupción. Simplemente así funciona este país. Los empleos se consiguen por las relaciones que tengas. Mientras más relaciones que tengas, mientras más gente conozcas, mientras en más clubes, asociaciones y eventos te desenvuelvas, más oportunidades de empleo vas a tener, sobre todo cuando ya empiezas a ascender la escalera corporativa o empiezas a tener ya, a aspirar a empleos de mayor demanda, de mayor responsabilidad, perdón, y de mayor sofisticación. Son pos-relaciones. Cuando entras al colegio, tu primer contacto son tus primeras relaciones, que son tus profesores y tus compañeritos. Y cuando digo compañeritos, no estoy hablando de compañeritos o de niños y niñas que acaben de salir de la preparatoria y están empezando la universidad. Aquí un enorme porcentaje, a veces más de la mitad de los estudiantes, son personas ya que pasan los 30 años, que pasan los 35, 40 años. ¿Por qué? Porque es una de las formas preferidas del mundo entero para venir a Canadá a hacerse reciente promedio. Entonces, es gente muy interesante. Gente, y no estoy diciendo que los que acaban de salir de la preparatoria no lo sean, pero están tal vez en otro nivel de pensamiento. Entonces, este networking se empieza a dar desde el día, desde el primer minuto en que tú llegas, en que tú pisas el colegio y pides un café y una dona en Tim Hortons, ya empezaste a hacer relaciones, ya platicaste con el que tienes en la fila, con el que está formado atrás de ti, con el que está enfrente. Llegas al salón, obviamente vas a platicar con tus compañeritos. Llega el profesor, vas a empezar a platicar con el profesor. Y así se empieza a dar. Y es una cosa, es una bola de nieve, es una red interesantísima que tú empiezas a crear y que sin duda alguna, sin duda alguna, me consta, de ahí va a salir tu primer trabajo. Y de ahí va a salir, sobre todo, que es la parte que importa, tus conexiones para que terminando el college, después de dos años, entonces aspires a una posición calificada que es indispensable para dos cosas principalmente. Una, para que tu pareja pueda renovar su permiso de trabajo. Si tú no tienes una posición calificada terminando el college, tu pareja no puede renovar su permiso de trabajo. Así, no puede renovar. Bueno, sí puede, pero le van a decir que no. Tú tienes que tener una posición calificada. Acuérdense del NOC, 0A, B, C o D. Entonces, tienes que tener por lo menos una posición B para que entonces tu pareja pueda renovar. Y además, si quieres perfilarte al Canadian Experience Class para obtener la residencia permanente, por medio del Express Entry, entonces tienes que tener una posición calificada. Y las posiciones calificadas en Canadá se dan por relaciones. No vas a encontrar anuncios donde estén pidiendo posiciones. A veces las empresas cumplen con el requisito de anunciarse en Indeed o en algún otro buscador de empleos, pero realmente no es así como contratan. No es así como se da el proceso de reclutamiento y contratación en Canadá. Entonces, muy importante, extremadamente importante. Yo aprendí a la mala, pero tú, el cliente de un colegio, te permite desde el primer minuto, desde el primer minuto, hacer un networking interesante que te va a llevar a ponerte en otra posición distinto de aquel que llega a Canadá sin conocer absolutamente a nadie, empezar a tocar puertas, sin nada que ofrecer, sin experiencia canadiense, sin educación canadiense, totalmente, totalmente en blanco. Entonces, es por supuesto que una enorme oportunidad. Ok, muy bien. Vamos con el argumento número tres. Cuando estudias en Canadá, no solamente obtienes educación canadiense, también experiencia, que te servirá para obtener empleo formal al graduarte. Bueno, ya adelanté un poquito la diapositiva, ¿no? El que tú estés en el colegio, te va a conseguir trabajo y vas a trabajar durante... Y te recomiendo que aunque no necesites el dinero, que bueno, hasta ahorita no he conocido a alguien que en Canadá no lo necesite, porque sí hay que pagar muchas cosas, pero vas a trabajar dos años. Desde el primer día que empieces los estudios hasta el día que sea la fecha de tu graduación, van a ser dos años. Entonces, tú ya vas a poder poner en tu currículum que tienes experiencia canadiense, que es algo en lo que las empresas son tremendamente celosas. Son muy celosas de contratar a gente que tenga experiencia canadiense, porque no es el objetivo de este video, pero se vive distinto en Canadá. Y se nota cuando no has tenido esa exposición, cuando no has tenido ese involucramiento a nivel profesional, la forma como te desenvuelves, inclusive hasta tu fluidez en el inglés, cambia la forma de comportarte. Aquí es extremadamente, le llamamos polite, la forma en que se lleva la gente. Hay muchas cosas que se consideran groseras, rude, la rude people. En Latinoamérica, alguien que te habla de frente, así echados para adelante, no se ve mal. Es decir, vemos que es una persona que simplemente es muy sincerota y muy de una pieza. Aquí eso podría no funcionar, sobre todo en un ambiente profesional. Hay que ser muy cauteloso, hay que cuidar las formas. Y todo eso, todo eso solamente no es que te puedas leer un libro y entonces ya estés canadiense. Tienes que interactuar, tienes que tener esa experiencia, desenvolverte en los distintos ámbitos para ser candidato para algo más. Si no, no estás listo todavía. Entonces, estar en el colegio te permite precisamente obtener esa experiencia canadiense. Número dos, la razón número dos y penúltima. Obtienes un permiso, un PGWP, un Post-Valuation Work Permit, que te permite trabajar hasta por tres años en cualquier empresa en la provincia que mejor prefieras. Es como la cereza del pastel, es la joya de la corona, es el gran premio. Nunca en tu vida has pagado tanto por un pedazo de papel. Te lo puedo garantizar. Son 30 mil dólares. 30 mil dólares por dos años de educación. Eso te cuesta tu PGWP. Una hoja, no son dos, es una hoja. Una hojita, color manila, con muchos, con muchos elementos de seguridad que se convierte en la mejor inversión de tu vida. Porque ese papelito de una sola hoja, ese papelito singular, te va a llevar o te va a poner en una posición en la que eres elegible para tomar muchas o prácticamente cualquiera de las opciones disponibles para convertirte en residente permanente. Fue exactamente lo que hice yo. Estuve estudiando, dos años, pagué mis 30 mil dólares, no me quejé, ni un, ni tantito, no me quejé, ni un solo día. Pagué, pagué, pagué y pagué. Después obtuve mi papelito. Con el papelito obtuve un trabajo. Con el trabajo obtuve una oferta de empleo. Con esa oferta de empleo obtuve una nominación provincial y luego me costó la nominación provincial, me costó 2 mil dólares, además de los 30 mil que ya había pagado por la escuela. Ok, seguí sin quejarme, no me quejé, ni tantito. Pagué la nominación provincial, me llegó la nominación provincial, entonces apliqué, eso ya me puso, me puso como un candidato para ser residente permanente. Entonces, apliqué la residencia permanente, me volvió a costar un montón de dinero, no me quejé, ni tantito. Hice todo lo que se tenía que hacer, llegó la residencia permanente y ahora ya pasó todo eso y ahora ya no soy invitado en este país. Ahora ya no tengo fecha de caducidad, ahora puedo planear a mediano plazo, puedo planear a largo plazo. Si yo quiero y mi familia quiere, podemos quedarnos aquí el resto de nuestra existencia. Ni siquiera tendríamos que salir de Canadá para poder cumplir con los requisitos migratorios. Es decir, ya no somos ciudadanos, nos falta dos años para ser ciudadanos, pero ya nos podríamos si quisiéramos pasar como residentes permanentes durante el resto de nuestra vida. Entonces, me alegro de no haberme quejado, me alegro de haber ido a la escuela. Fueron buenas decisiones. El día que decidí entrar a la escuela fue glorioso, fue glorioso porque ahora después de cinco años estoy gozando de los beneficios y de todas esas decisiones o de todo ese conjunto de eventos que se desataron precisamente porque tomé la decisión de haber entrado a la escuela otra vez a mis 47, 48 años. Sí, 47 o 48, da lo mismo. Tenía 47 cuando llegué a Canadá, pero llegué un primero de diciembre. Entonces, sí, tenía 47 años, ¿no? 47 años cuando entré a la escuela y bueno, yo estaba en el salón y obviamente típica de mis compañeritos yo era el mayor de todos, ¿no? Siempre, pero muchas veces era mayor que hasta el profesor. No me quejé, no dije ni pío y todo eso funcionó y es por eso que creo que este y les puedo recomendar que lo hagan. A mí me funcionó y no solamente por eso, sino porque encuentro lógica en todo este esquema, ¿no? Y vámonos con la última que es la que yo creo que es más importante para ti y es que si atiendes a un colegio público tus hijos tienen derecho a asistir al sistema educativo público, uno de los más respetados del mundo. Aquí, para que tus hijos vayan a la escuela se tienen que cumplir dos condiciones, una de dos condiciones. La primera es que tú vayas a un colegio público. Con eso ya es condición suficiente para que entonces tus hijos puedan entrar a la escuela gratis, gratis. Olvídate, van a entrar a uno de los sistemas educativos públicos más reconocidos del globo terráqueo, del planeta Tierra. No te va a costar un dólar, pero cuando digo ni un dólar es cero. No es como en México donde la escuela es pública, pero cada vez que inicia curso tienes que entrarle con una cooperación voluntaria para la sociedad de paz y familia con un destino totalmente incierto de adónde van esos fondos. O cuando estás en un esquema de educación privada y te pasas todo el tiempo trabajando para pagar la bendita colegiatura y al final terminas totalmente arrasado, quebrado, molido, porque te pasaste diez años pagando la colegiatura privada de una educación que ni siquiera es tan buena. Yo pensaba que era la mejor educación cuando vivía en México y le trabajábamos fuerte para que los niños tuvieran este colegio privado y ahora que pude probar el otro lado donde veo cómo es la educación pública en un país de primer mundo me doy cuenta que pagaba por nada, realmente pagaba por nada. No hay ni la mejor escuela privada de México ni la más cara la que tú digas que es la más rimbombante la que todo mundo cree que es la mejor escuela no es nada comparado con el sistema educativo público de este país no es nada está en las ligas menores está ni siquiera es ni siquiera es competencia son dos mundos completamente distintos la más cara de México contra el sistema educativo público de aquí no tiene absolutamente nada que hacer pero bueno ese es otro de los beneficios por los cuales yo creo que los estudios son una una muy buena opción ok amigos muy bien pues este miren si ustedes tienen interés en profundizar sobre este tema cuando a raíz de la pandemia del año pasado obviamente ustedes saben les he contado que me que me dieron lay off o sea me suspendieron del trabajo entonces me puse a trabajar en un proyecto en el cual llevaba ya mucho tiempo planeando que es la realización de estos manuales hasta ahorita hay cuatro manuales publicados es un proyecto de 50 50 manuales que pueden encontrar en www.soido.com están todos en el escaparate virtual si lo podemos llamar así pero solamente hay cuatro cuatro que están publicados uno de ellos se llama tu futuro como estudiante maduro que lo hice precisamente para recopilar todo lo que todo lo que yo hice en Seneca cuando fui estudiante me puse a pensar qué es lo que había hecho bien para poder concluir yo me gradué y me gradué con honores es algo de lo que me siento pues muy satisfecho y no solamente por la parte académica sino porque hice algo que hoy me tiene como residente permanente entonces traté de condensar toda mi experiencia en un manual y si a ti te interesa si le encuentras sentido puedes descargarlo en www.soido.com y me despido por supuesto agradeciéndoles el tiempo la confianza con esta frase que dice solamente quien decide llegar lejos sabrá qué tan lejos puede qué tan lejos puede llegar muchísimas gracias por su tiempo por su confianza y recuerden que el tiempo el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos no lo pierdan hasta la próxima hasta la próxima